¡Presente, presente, presente! ¡Presente, presente, presente! ¡Presente, presente, presente! Compañero de Humberto Díaz, presente, presente, presente. Compañero de Arnaz Peraza, presente, presente, presente. Compañera Ana Fabrizia Corra, presente, presente, presente. Compañero Jorge Soto, presente, presente, presente. Compañero Luis Fernando Lalinde, Lalinde. Presente, presente, presente. Compañero de Humberto Díaz, presente, presente, presente. Compañero Hernández Jesús Castaño, presente, presente, presente. Compañero Álvaro Conjudo, presente, presente, presente. Compañero Darmel Mejía, presente, presente, presente. Compañero Bernardo Bueno, presente, presente, presente. Compañera Ana Rosa Castellano, presente, presente, presente. Concaña Dombia Otro Díaz, presente, 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 presente. ¿Dónde están nuestros familiares desaparecidos? ¡Que nos digan la verdad! ¿Dónde están nuestros familiares desaparecidos? ¡Que nos digan la verdad! ¿Quién dio la orden de desaparecerlos? En la época grande estira, la montaña se convirtió Esar marotras vencinas, la vida le arrebato Se perdió, se perdió, y va nunca regreso Se perdió, se perdió, y va nunca regreso Se perdió, se perdió, y más nunca regresó, el cielo se perdió, y más nunca regresó.